Para iniciar el código es este BWLF ¿Hay algo inusual sobre el Stolenbox? Espérate, yo me metí con el último, ¿Este era? Sí, sí, sí Y ahora lo escriben ahí Abajo ponen en TTS Language Ponen Español España ¿Cómo? Tenéis que mostrar el ROM Code ¿Hay algo inusual sobre el Stolenbox? La caja culia se la llevó un youtuber culiao de criticas LMAO ¿Hay algo inusual sobre el Stolenbox? No, yo no se Yo, yo que jodido Que jodido, que slider ¿Irműnc en la parte? Pero es que no hay gachada que tenia que mandar. Y ahora si, ahora si. Vamo. Do I look like a man who gossit? Gossit? Que soy wea. Que decía? Ya, Mitrox. El C da pegó un centón. Pero... Que la cagó, esta ganando los votos a puros centones. Dale Mitrox. Mitrox. Do I look like a man who gossit? Chancho culiao erion droasem. No way. Do I look like a man who gossit? Pero te pego o no? Dime po te pego o no chancho culiao? What? Do I look like a man who gossit? Sipo w n mirror 2 carrot q l a o. Do I look like a man who gossit? No say no hablo ingles. Do I look like a man who gossit? Pinochet era necesario. Which dub did you like best? Oh, it's too weird. Oh, it's too weird. No, but we are... No, why do you go for that? No, why do you go for that? Oh, what do you do? Oh, what do you do? I want to play for that. Oh, boy. I want to play for that. Oh, boy. Oh, boy. I'm going to play for that. What? Round 3. Round 3. But Satan is evil. And where evil is? Oooo. What are you waiting for? Enter your dub. But Satan is evil. And where evil is? Tu mamá la Las Kalila, las Moyojo Unanse al baile de los que sobran Nadie nos va a echar de más Nadie nos quiso ayudar de verdad Ahí están todos los conchetumares que juegan LOL Time to place your boat, folks You're a certified dream boat Yowza Soy un joven de gusto simple Oh no Uh, pasaste el híbrido Oh, el moaí está carriendo Round 4 Round 4 They became ill only after Give it your best shot Enter your dub They became ill only after V-O-S-O-I de los Z-U-M-B-A-O-S-I-N-G-O-R Joder, malísimo They became ill only after Claramente por succionar tanto manguaco They became ill only after Después de fumarme el meo pitito amsi pitito rico sacate uno bastardo culiao They became ill only after Miguelito C-J-O-T-E-A-B-A-U-M-E-R-O-N-G-E-C-C-E They became ill only after After he ate a tortazo with a fruna drink The saga of shit almost died conchetamere What did you think was the best? I'm a tortazo with fruna, boboella, típica Nooo No, no! No! ¡Vinero! Ta come en esta! ¡Vavaleza! ¡Si! ¡ הא� perrujita para arriba! ¡Vamaleza! No! Vamaleza? Recibiendo la final ronda Tienila tú la más chica que meñique de mono penca culiao x de lol No, pero por qué ese golpe? Kungleo ya ha pasado a otro nivel, ahora juega sin mirar Mbrygidu Los porotos con rienda me dan ganas de cagar de forma monstruosa No, pero por qué ese golpe? 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 ¡Ay, güey! Mi drox culia, hermano Mi drox culia Mi drox culia Kid, you're slicker than shnut on the doorknob High score Uuuuy Total shluck Chucha ¡Gané! Ganaste este El mi drox Y el ganador es Mi drox ¡Vamos! ¡Clap, clap! ¡Exclamación, mi drox! ¡Felicidades, hermano! ¡Oh! El mustard